Todo bien, depende con quién Mueve al DJ, güey Mueve al DJ, güey, güey Que él es la ley, 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 ley Y si no suena él, 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 él Todo es muy short, hoy crey, crey, crey Aprende, aprende a serle fiel Al DJ, al DJ Sound, 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 sound Music, music The freelance, the freestyle The mundial, con sonido celestial Bestial, bestial Electrónica, ultrasonica, simpónica Mueve al DJ, güey, 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 güey Mueve al DJ, güey, güey, güey Siguiendo su ritmo, comparte contigo En tu realismo personal mundial Espectacular Salí a jugar, salí a jugar Pero mueve al DJ, güey, 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 güey Que él es la ley, 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 ley Si no suena él, 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 él Todo es muy short, hoy crey, 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 crey Aprende a serle fiel Al DJ, al DJ Sound, 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 sound Music, 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 music The freelance, the freestyle The mundial, con sonido celestial Bestial, electrónica Ultrasonica, simpónica Mueve, 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 mueve Mueve al DJ, güey, 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 mueve Mueve al DJ, güey, güey Y siguiendo su ritmo, comparte contigo mismo En tu realismo personal mundial Espectacular Salí a jugar, salí a jugar Con el DJ, con el DJ, con el DJ Mueve, 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 mueve Mueve al DJ, al DJ Todo bien Depende con quién Mueve al DJ Mueve al DJ, güey, güey Mueve al DJ, güey, güey Que él es la ley, 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 ley Y si no suena él, 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 él Todo es muy sordo y cruel, cruel, cruel